¡Sale una vez, baby! ¡Romeo, Romeo! ¿Dónde estás que no te veo, Romeo? ¡Ahora! ¡Hijo de puta! Estamos buscando la patrulla 3-2-0-4 que fue robada por un tal Jason Van Horne. ¡A la cara, baby! ¡Estúpido niño! Oye, ¿estás bien, amigo? Está armado y es muy peligroso. ¡Carajo! ¡Me disparó! ¡Alguna! ¡Alguna, por favor! ¡A la cara! 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 ¡A la ¡No, no, no! Bien hecho niño, pero me arrebataste algo que amaba Sabes que debo hacer lo mismo Desearía que la pudieras oír gritar también Solo tendrás que mirar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no